¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Periodísticos Telemedellín. Estamos en una nueva entrega para llevarles a ustedes información importante que se está desarrollando en nuestra ciudad. Tenemos abierta nuestra línea telefónica 4419100 para que se comuniquen con nosotros. El tema de hoy está asociado a la movilidad y a obras de infraestructura que se están desarrollando en este momento en nuestra ciudad, pero de una en particular, la transversal inferior con los valsos que ha generado algunos inconvenientes, no solo entre algunos vecinos de esta obra, sino también entre la administración municipal, que ha debido hacer algunos ajustes incluso en el cronograma, porque para hoy justamente estaba prevista la entrega de esta obra, pues que inició hace ya un buen tiempo. Para hablar de este tema, pues quiero presentarles a mis invitados de esta noche. Estaremos discutiendo, hablando de lo que ha sucedido con esta obra. Ahora comienzo con César Alzate, él es uno de las personas que ha estado muy pendiente desde el lado de la comunidad, precisamente en los avances de esta obra. Sigue el señor Jaime Fajardo, que también hace parte de la comunidad, afectada precisamente por esta obra de infraestructura de nuestra ciudad. Nos acompaña Juan Martín Salazar, él es subsecretario de infraestructura de la Alcaldía de Medellín, que nos va a estar explicando un poco cuál ha sido ese inconveniente mayor que se ha registrado con las obras, cuál es la proyección que hay en este momento. Y por último, por parte de la Secretaría de Movilidad, está con nosotros Héctor Gómez, él es ingeniero del área de circulación y con el que vamos a hablar un tema que seguramente muchos no han tenido presente porque apenas se está construyendo y es todo este plan de intervención en el tema de movilidad con los desvíos, precisamente en esta zona del sur de la ciudad. ¿Qué les parece si empezamos entonces a hablar de este tema? Y quiero recapitular un poco qué es lo que ha pasado con esta obra. ¿Qué les parece si empezamos entonces con Juan Martín? ¿Por qué es necesaria esta obra? ¿Por qué desde la Alcaldía de Medellín se hace esta proyección con la transversal inferior y la loma de los barzos? Hola Juliana, una buena noche para todos, para mis compañeros también una buena noche. Pues Juliana, ya desde hace unos años veníamos evidenciando que en la Comuna 14 del Poblado estábamos teniendo un volumen de vehículos bastante alto, ¿cierto? Se estaban presentando trancones, se estaban presentando dificultades en la movilidad y digamos que producto de esto la Alcaldía de Medellín empieza a adelantar un plan de movilidad en el cual estaban previstas alrededor de 26 obras, que después fueron por valorización para mejorar todo el tema de circulación y de movilidad en lo que es la Comuna del Poblado. ¿Cómo hicieron ustedes para conocer, hablo con César y con Jaime, esta obra? ¿Cómo fue el acercamiento por parte de la Alcaldía de Medellín para ustedes conocer qué era lo que se iba a hacer en ese sector en el que ustedes están habitando? Ok, buenas noches, gracias por la invitación. Inicialmente Fondvalmed hizo unas reuniones con las diferentes unidades que iban a ser afectadas por la obra y nos presentaron el proyecto que iba a construirse, quién iba a ser el contratista, cómo iba a ser el plan de movilidad, etc. Y digamos que la comunidad lo recibió, digamos, como bien la obra, aunque había pues sus preocupaciones y las discusiones sobre si se debía hacer por valorización o no. Eso ha sido, digamos, parte de una discusión permanente con el paquete de valorización. Ya es otro tema ya jurídico de si es válida la organización, pero es otro cuento. Hablando específicamente de la obra, pues Fondvalmed sí se reunió con todas las unidades, les presentó el proyecto, nos presentó la programación y nos dijo cómo iban a ser todas las fechas de inicio y las fechas de entrega. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que sí fuimos informados muy bien desde un principio. Con el paso del tiempo fue que empezamos a encontrar ciertas cosas que son las que creo que ya todo el público en general conoce del tema que ha surgido con la situación del cruce de la inferior con los balsos. Bueno, en ese tema quiero ahondar precisamente con Jaime, que también ha estado liderando este proceso desde la comunidad, ustedes se han reunido permanentemente. ¿Cuándo empezaron ustedes a evidenciar que se presentaban problemas con la obra? Tal vez también con el contratista. Bueno, dentro de los alcances contractuales, como bien lo sabe el municipio, hay una obligación que es hacer unos comités mensuales con la comunidad para enterarlos del día a día y del general de la obra lo que está sucediendo, como los atrasos, los perjuicios, diferente tipo de cosas. Digamos que eso durante el año 2014, la obra inició en marzo del año pasado, se desarrolló normalmente y pues veíamos cierto tipo de cosas, pero lo que se informaba en los comités pues no daba digamos que un botón de pánico hasta el mes de diciembre. Ya en enero de este año empezamos a ver que la obra tenía ciertos inconvenientes en cuanto a su ejecución, no había una cosa organizada como tal, que uno dijera se están haciendo actividades en puntos y que eran actividades que se iniciaban y se terminaban, sino que había muchas actividades que se iniciaban, se suspendían, se hacían reprocesos y la obra empezó a ser, por ser una obra tan puntual, aspira a que la comunidad que sean obras de ejecución mucho más organizadas. No se vio. Y en los comités mensuales que se empezaron a desarrollar y que se venían haciendo mes a mes, se empezó a pedir y a pedir a solicitar una información sobre el comportamiento del contratista, sobre las actividades que estaba desarrollando el contratista y fue ahí donde empezamos a trabajar en el mes de febrero, a tener reuniones más permanentes con el municipio, a exigirle al municipio resultados, a exigirle al contratista información, ¿me entiendes? Y en ese momento, más o menos febrero o marzo de este año, es que se empiezan a generar una serie de dudas de parte de la comunidad y se han ido planteando y se fueron planteando a nivel de comité. Antes de avanzar en eso, yo quiero saber cuál es la inversión que se está realizando o la proyección en términos económicos para esta obra. Juliana, la obra va a tener finalmente una inversión de alrededor de 12.700 millones, por ahí va a estar entre obra e interventoría, esa va a ser la inversión para la obra inferior con balsos. Cuando Jaime nos menciona el tema de las reuniones permanentes con la comunidad, ¿de qué manera ustedes empiezan también a activar esa preocupación que yo sé que también estuvo de una forma muy evidente al interior de la Secretaría? ¿Cuándo empiezan a haber ese tipo de retrasos, ese tipo de inconformismo de la comunidad? Juliana, nosotros desde el mismo inicio del acta, inicio del contrato, digamos, mantenemos una relación muy cercana tanto con la interventoría como con el contratista de obra para hacer, digamos, un balance de lo que está pasando allí. Digamos que desde el principio empezamos a notar retrasos, pero digamos que a medida que iba pasando el tiempo se iban haciendo mayores, cada vez más evidentes. Y bueno, finalmente alrededor de abril, donde ya estamos, como dice Jaime, con el botón de pánico. Bueno, antes de seguir ahondando, quiero recibir una llamada telefónica. Tenemos a Gladys Velázquez en este momento en la línea, porque la idea también es interactuar no solo a través de las redes sociales en nuestro perfil en Twitter, arroba telemedellín o arroba Juliana Zuluaga, sino también en la línea telefónica. Gladys, buenas noches. ¿Qué opinión tiene? ¿Qué pregunta tiene a esta obra? No, Juliana, buenas noches. Mira, nosotros, bueno, nosotros no tuvimos ninguna información acerca de eso y yo no estoy propiamente en esa obra, pero a nosotros nos ha afectado tanto porque yo estoy en la calle 3B Sur. Entonces, la mayoría, mucho tráfico, mucho tráfico lo tenemos aquí porque no pueden bajar el tesoro, no pueden, perdón, los vasos no pueden con este tráfico. Entonces, todos los carros que llegan al tesoro, todos los carros que vienen de oriente, que vienen de los colegios, de la tráfica de sal intermedio, en fin, bajan por la calle 3B Sur, que es una calle pequeña. Señores de tránsito, nunca hay por acá. El embotellamiento que se hace desde la loma del garabato es terrible. Aquí no se puede, de la unidad no se puede salir a ninguna hora. No nos dan espacio, no tenemos una señalización que nos permita por lo menos tener como alguna salvaguarda en que nosotros podamos salir y pedir bien. No tenemos que parar, no nos permiten. Entonces, ya están bajando por aquí todos los carros, siguen por la carrera, por la 30, a salir por la loma de los parras, que en este momento también tiene una afectación. Entonces, eso es tremendo. Llega el taco hasta la loma. Gladys, bueno, ahí tenemos entonces su inquietud. Muchísimas gracias por llamarnos. Yo quiero aprovechar la presencia de un representante de la Secretaría de Movilidad que está con nosotros. Es una inquietud permanente de la gente, la movilidad en el sector sur de la ciudad. Ustedes tienen algunos planes también diseñados precisamente para mejorar estos inconvenientes que se están generando también con algunas obras. ¿Qué decirle a esta ciudadana? Juliana, buenas noches. Nosotros desde la Secretaría lo que le pedimos a la gente es mucha paciencia porque por eso estamos realizando todo este tipo de obras con la Secretaría de Infraestructura Física. Todo este tipo de obras lo que hacen es, pues generan un poco más de congestión, pero la idea es que cuando estén terminadas vamos a tener una solución, una solución más viable para todo esto de la parte de la movilidad. Entonces, digamos que la gente es muy crítica mientras están realizando las obras, la gente critica, la gente, digamos, no ve lo que estamos realizando nosotros en el momento. Nos ha pasado, la experiencia que hemos tenido es que, por ejemplo, en las obras que hicimos en Patio Bonito, la gente nos criticaba mucho, pero después de que terminó la obra, la gente nos aplaudía por cómo terminó la obra y cómo funcionaba, porque ellos decían que no iba a funcionar. En el momento de las obras hay que tener, digamos, paciencia. Les recomendamos a la gente que tengan paciencia con respecto a eso. En el momento, digamos, también, ¿qué hacemos nosotros? Pues tenemos planes de contingencia en todas las obras. A veces tenemos agentes, digamos, en las obras que tenemos en el poblado. No siempre los podemos tener, pero es pedirle a la gente un poquito de paciencia mientras terminan las obras. Y que puedan también conocer los proyectos. Yo quiero hacerte una, digamos, que dándole alcance a lo que dice el oyente. Eso fue lo que nos pasó a nosotros, que estamos directamente en el nudo de la obra. Ahora, digamos que todos entendemos y tenemos una paciencia, como dice Héctor, hasta cierto punto, porque admite uno que la obra se está desarrollando y se está manejando y que es un proceso, porque pues contra el proyecto nunca hubo ningún tipo de posición negativa. Pero llega un momento en que empiezan a aparecer los tacos. Entonces ya uno de la 10 del poblado a los balsos se podía tirar hora y cuarto, hora y media. O subiendo los balsos desde abajo del poblado se podía tirar hora y cuarto. Entonces si tú le sumas congestión por los balsos, congestión por la inferior, bajar por los balsos era prácticamente imposible. Un nivel de polución altísimo. Entonces empezaron a encerrar ustedes también. Entonces empezamos a encerrarnos nosotros y llega un punto en que tú o no salías o no entrabas y entonces pues no es lógico que uno esté casi que encancelado en su propia casa porque no veíamos un orden. O sea, digamos que admites tú que hay una afectación por una obra, pero cuando tú ya llevas 10 meses, 9 meses, 12 meses de una obra, donde la han cogido a punticos y a huequitos chiquitos y vas a un lado y vas al otro y no es un orden y nunca ves nada terminado, pues empezó a generarse toda la problemática del entorno. Entonces salí de entrar al conjunto, a los conjuntos del entorno del cruce. Se volvió caótico. Yo quisiera complementar algo de lo que está diciendo Héctor y es que, por ejemplo, hace un par de meses, hace aproximadamente dos meses y medio, entregamos lo que fue el paso de la inferior con la 10. Digamos que ahí tuvimos los mismos inconvenientes con respecto a la movilidad. Hubo gente que tuvo que tener paciencia, todos los vecinos del sector, pero digamos que antes un paso que era semaforizado, en el cual uno se tardaba alrededor de ocho minutos en pasar la 10, hoy estamos pasando en más o menos 20, 30 segundos sin paso semaforizado. Pero lo que dice Juan, vuelve y ratifica lo de nosotros. Se hicieron cuatro cruces simultáneos en el anillo de las transversales del poblado, ¿cierto? Entonces empiezan a entregar los puentes, arrancamos, si no estoy mal, con el puente de la 10, con la inferior, y entonces tú ves que de un momento a otro entra a funcionar el puente, a pesar de que sigan en obras, pero digamos que el taco va bajando. Después se entregan el del tesoro y vuelve a bajar. Y después se entregan el de la superior con vasos y vuelve a bajar. Y nosotros atrás quedados, colgados, pues tú dices, hombre, algo está sucediendo porque todas las obras estaban comprometidas para entregarse en este momento. Entonces hay un momento en que todo el mundo dice, oiga, pero ¿qué está pasando? Todo se está moviendo, todo se está entregando, todo ha ido disminuyendo su afectación. Menos ustedes. Y nosotros seguimos en el problema. Y ahí es donde quiero hablar también con César, porque ustedes enviaron una carta, yo la tengo aquí, incluso son dos, una radicada del junio 2 de este año, y otra del 6 de agosto, donde ustedes definitivamente, pues, hacen esa alerta significativa y decir, ¿qué vamos a hacer? Porque entonces ya no nos aguantamos más lo que está pasando. ¿Cómo empieza esa iniciativa? Por parte de las personas que han sido afectadas por esta obra. Ustedes hablan de que empezaron a sentirse encerrados en sus propios hogares, pero ¿cuándo empezó a hacer o a desarrollarse esta solución que derivó precisamente en que sea otro contratista el que vaya a terminar la obra? Ok. Antes quiero como retomar lo que habíamos hablado ahora sobre cuando Fondvalmet nos presentó el proyecto. Desde el punto de vista de movilidad, nosotros no debíamos que fuéramos a tener los tacos y el problema que se generó. ¿Por qué? Porque ellos nos explicaron muy claro que había unas vías de servicio que se iban a hacer inicialmente para poder manejar todo el tráfico de la transversal inferior. Una vía de servicio sobre Torres del Castillo y una vía de servicio sobre Surabaya. Entonces terminaban primero una, luego seguían con la otra e iban trabajando, digamos, por tramos. Entramos uno, dos, tres, cuatro. Cuando menos pensamos que estaban trabajando los cuatro tramos al mismo tiempo. Entonces cuando están trabajando los cuatro tramos al mismo tiempo, ahí es donde se forma o se formó el caos. Y ahí fue cuando, volvemos al tema, nos quedamos encerrados. Tanto los que vivíamos alrededor del cruce, como toda la ciudad que tiene que pasar por ese cruce para movilizarse a cualquier parte. Entonces ahí hay un problema y es inicialmente que no se cumplió con el plan de movilidad que nos presentaron a la comunidad. Y como estaba presentado nosotros no veíamos que fuéramos a tener problemas. Pero por el desorden de la obra nos metimos en un caos increíble. Pero ahora sí quiero que desarrollemos un poco más ágilmente el tema de las cartas, de esa inconformidad que ustedes manifestaron. La carta es el resultado de unas reuniones, digamos, que fallidas que tuvimos. Nosotros asistimos a unas reuniones donde fue el municipio como tal, fue Fonvalmed, fue la Secretaría de Infraestructura, fue el contratista, el representante legal y fue la interventoría, donde nosotros simplemente le decíamos, mire, díganos dónde estamos, denos un cronograma de obra, díganos cuáles son sus tiempos, qué van a reprogramar y cuándo tienen ustedes programado terminar el contrato como tal. Díganos qué es lo que ustedes van a cometer y cómo lo van a cometer. Simplemente infórmenos. Era lo que estábamos pidiendo y estábamos exigiendo porque llegamos a un punto de desgaste. Empezamos a hacer unos compromisos liderados por el municipio, que estuvo muy proactivo en el cuento, pero cuando llegábamos a la parte del contratista, el contratista simplemente no los incumplía. Nosotros en abril 29 hicimos un gran comité con todo el mundo. Se hicieron unos compromisos con el contratista que el contratista nunca cumplió. Entonces, ¿qué pasa? Se hace una carta que se le manda al señor alcalde con copia a todo el mundo, inclusive se le mandó una copia a Telemedellín, manifestando nuestro inconformismo, manifestando nuestras inquietudes y solicitando la información para que se empezara a tomar cartas sobre el asunto. Sobre eso empezamos a desarrollar permanentemente una serie de reuniones, exponiendo, preguntando y cuestionando y llegamos a donde hemos llegado. Quiero hacer un punto ahí, es porque, Juan Martín, quiero saber, en ese punto donde empieza a detonar todo el problema allá, incluso de una manera pública y masiva, ¿cuál era el atraso real de la obra? ¿Cuáles empezaron a ser los inconvenientes de la obra que ustedes empezaron a sentir? Y a decir, esto es evidente con el contratista, porque también empezó a haber una falla al interior del mismo contrato. Claro, Juliano, mira, te quiero decir dos cosas. Primero, que sí hubo unos atrasos en cuanto a las redes, esos fueron unos atrasos evidentes, que, digamos, el contratista se demoró en ubicar, se demoró en ubicar las redes, y digamos, a hacer los respectivos empalmes que había que hacer en el cronograma. Ahí hay una pregunta que se hace permanentemente, ¿hubo falta de planeación o no? Ahí. A eso voy. Entonces, primero, hubo una falla en el contratista, en la ubicación y traslado de las redes, efectivamente. Sin embargo, también hubo una segunda parte, esa segunda parte hace referencia a que sí nos encontramos un material rocoso más grande de lo que los estudios de suelo arrojaron inicialmente, ¿cierto? Esos atrasos, digamos, no estaban previstos y no habían sido posiblemente previstos durante el estudio de suelos y eso también atrasó. Esas dos cosas sumadas, unas imputables al contratista y otras simplemente, digamos, imprevistos de la obra, sumaron y detonaron un atraso bastante alto en la obra, bastante grande. Digamos que desde el mes de abril ya teníamos las alarmas prendidas, no solo por el tema de los atrasos, que era ya evidente, sino además porque el contratista, como bien lo dice César y Jaime, era uno contratista desorganizado, que no, digamos, no atendía las recomendaciones ni de la interventoría, ni de la supervisión, digamos, no humectaba las vías. Entonces, ¿qué es la humectación? Es el riego con agua de las vías para que el material particulado no se hace, sino genere polvero en la zona. Ni riesgo tampoco de la movilidad, porque también se estaban registrando y no solo eso, sino también los corredores peatonales. Nosotros exigimos, nosotros tenemos una guía de manejo socioambiental, el cual establece claramente cómo se deben manejar los senderos peatonales, a los cuales el contratista nunca respondía, digamos, de forma inmediata y en muchas ocasiones ni siquiera respondía, digamos, para tener un paso seguro para los peatones, un paso cómodo para los carros, porque habría bastantes brechas, como bien lo dicen César y Jaime, habría brechas en las cuales, digamos, él estaba buscando redes, tenía que hacer trabajos y las dejaba descubiertas, lo que generaba un paso incómodo de los vehículos que transitaban por la zona. Quiero hacer una pausa aquí para darle paso a nuestra llamada telefónica. Tenemos a Hernán Navarro. Hernán, muy buenas noches desde Robledo. ¿Qué inquietud tiene a esta hora? Bueno, felicitaros por el programa y gracias por ayer. Me parece que es muy importante a los vecinos del poblado. Yo quería agregar simplemente la cantidad de observaciones que hemos visto en las obras de Medellín. Veo un frenético proceso de construcción, todo sin calificar, muy costosas las obras, muchos problemas con la comunidad, con la movilidad. Me parece que nosotros tenemos que poner un poco más de cuidado en el futuro a quienes con los que vamos a intervenir en la ciudad, porque esta forma tan desagradable que se ha hecho en la ciudad en los últimos años, lo único que ha hecho es generar un gran caos que no va para ninguna parte. Realmente es mucha gracia. Bueno, opiniones de los ciudadanos que escuchamos a través de Telemedellín. 441-21-00 es la línea telefónica para que ustedes nos llamen y también pueden participar a través de las redes sociales arroba telemedellín, arroba juliana zuluaga. Si tienen inquietudes, pues las vamos a ir desarrollando. Terminemos la idea sobre la que estábamos trabajando. Se detectaron entonces los problemas, ustedes vieron un incumplimiento permanente por parte del contratista, pero incluso hay unos procesos sancionatorios, iniciaron unos procesos sancionatorios, estamos hablando de 12 aproximadamente. ¿En qué paró? ¿Cómo fue esa relación con el contratista? Terminemos aquí con... Juliana, nosotros a raíz de todo lo que viene diciendo de los problemas y los incumplimientos reiterativos en el tema ambiental, iniciamos, la interventoría nos reporta esos incumplimientos y nosotros empezamos con nuestra área jurídica, digamos, es un seguimiento muy puntual y empezamos a trabajar en 12, digamos, causas de incumplimiento. Eso es un proceso, digamos, que se tiene que... Primero se presentan unas pruebas, se hace una audiencia, se le da la oportunidad al contratista de que se defienda, eso lo establece la ley, ¿cierto? Esas pruebas se llegan a la secretaría, se analizan por la parte jurídica y producto de ese análisis se sacan unas conclusiones. Digamos que la ley hoy establece en el tema ambiental que era la mayor parte de estas 12 multas que si en el momento antes a la audiencia final el contratista regla lo que hay en... digamos, soluciona los incumplimientos, simplemente la multa se cae, ¿cierto? Y digamos que nosotros avanzamos, digamos, duro en esas multas, sin embargo, el día antes de la audiencia final el contratista había solucionado evidentemente esas causas de incumplimiento y las multas se calieron. Antes de seguir hablando del contratista yo quiero hablar con César de algo que estábamos precisamente conversando antes de entrar a este especial y es esa manera en que ustedes decidieron protestar. No solo a través de las cartas, sino a través de unos carteles lo veíamos hace un momento, si lo podemos volver a mostrar pues sería ideal para que nuestros televidentes pudieran ver esos carteles que ustedes empezaron a pegar a las afueras de las unidades residenciales. ¿Qué los motivó a eso? ¿Por qué crear este tipo de mensajes y no esa protesta que estamos acostumbrados a ver en las calles, en recorridos? Ok. ¿Qué ocurrió? Que la comunidad se convirtió en invisible. Nosotros éramos invisibles frente a la obra, frente al contratista, entre todos los atropellos que nosotros estábamos sintiendo. Entonces, había formas de hacerse una visible. Comentábamos, muchos en las reuniones que hicimos en la comunidad, muchos eran partidarios de que saliéramos a bloquear la vía para que nos pusieran atención y nos solucionaran el problema. Pero también decíamos, pero es que si la vía ya está bloqueada, si nosotros bloquearla, la vía ya está bloqueada, la comunidad ya está afectada. Si nosotros salimos a bloquear la vía, ¿antes qué va a pasar? De pronto la comunidad se va a ir en contra nuestro porque se va a agravar más la situación. Y sería un contrasentido, usted lo mencionaba. Es correcto, porque es que si lo que estaban buscando era el apoyo de la comunidad, ¿cómo nos íbamos a ir en contra de la comunidad? Entonces, por eso, a pesar de que había una alta presión para que saliéramos a bloquear la vía, optamos por recurrir a las vallas y en las vallas informarle a la comunidad lo que estábamos sintiendo. Cosas como, por ejemplo, había una valla que decía se busca contratista de medio tiempo que no sepa hacer nada, pero que obedezca. ¿Por qué razón? Porque entendíamos que la interventoría le daba unos parámetros o unas inquietudes al contratista para que siguieran las líneas de trabajo y el señor no le paraba bolas. Bueno, hagamos una pausa aquí para recibir una llamada telefónica. Tenemos a Carlos Zuluaga en la línea. Carlos, muy buenas noches. ¿Qué inquietud tiene a esta hora, por favor? Muy buenas noches. Felicitaciones por el programa. Les quiero hacer la pregunta principalmente al secretario de Infraestructura. ¿El por qué en los valsos con la inferior se optó por un desnivel y en un puente elevadizo? ¿Cuál es el sustento que tiene para haber hecho el desnivel? Muy bien. Pregunta para el subsecretario de Infraestructura. Bueno, un saludo para nuestro oyente. Sí, claro. Fueron dos básicamente. Una, una razón netamente técnica que resulta que para hacer un puente allí se necesitan unas, digamos, unas longitudes tanto en el sector norte como en el sector sur, las cuales en ese momento, en esta hora, en esta zona no contábamos con ellas. Digamos, la obra es un sitio estrecho que no daban, digamos, los espacios para poder construir un puente elevado como lo menciona el oyente. Y la segunda es un planteamiento de ciudad que se viene adelantando desde el POT, que plantea el POT hoy en día. Y es que, además, cuando soterramos una vía generamos un espacio público bastante interesante a nivel en el cual fomenta, digamos, la integración de los vecinos en el sector, se pueden generar zonas verdes y no hay un obstáculo, una estructura allí, que, digamos, exacto, un obstáculo visual en esa zona. Entonces, digamos que es una decisión acertada para ese punto de la ciudad. En este caso, Héctor, no se piensa solamente en la movilidad vehicular, sino también en la movilidad del peatón cuando se hacen este tipo de intervenciones. Sí, es que esa es la idea, como dice Juan Martín, es que nosotros no priorizamos solamente el vehículo, sino que tenemos en cuenta al peatón. Digamos que, como se viene adelantando, o como ya se dijo en el POT, digamos que la prioridad es el peatón antes del vehículo. Entonces, estos espacios, a nivel que nosotros formamos, lo que crean es ese ambiente agradable para el peatón. Entonces, no solamente es pensar en el vehículo, sino tener que el peatón se sienta seguro, se sienta confortable por donde va caminando, se sienta tranquilo por los sitios por los que camina. Bueno, es tiempo de hacer entonces una pausa. Les voy a recapitular lo que hemos trabajado hasta el momento. Estamos haciendo un contexto de la inferior con los balsos. Estamos viendo el problema, por qué decidieron los afectados de esta hora para protestar con unos carteles y unos mensajes bastante significativos contra el contratista. Y vamos a regresar con qué es lo que va a pasar, en cuál es el estado actual de la obra y cuál es la proyección también que hay en términos de movilidad. Así que vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Hoy queremos mostrarte nuestra Nueva Medellín, una ciudad más saludable. Nuestra Nueva Medellín tiene 51.000 familias atendidas por el programa Salud en el Hogar, creado por el actual gobierno para la promoción y prevención desde nuestros hogares. Estos son los hechos de nuestra Nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Señor alcalde, ¿está usted comprometido con cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y los decretos del gobierno? ¿Cómo va a garantizar usted el orden público en el municipio acorde a las instrucciones que reciba por parte de la Presidencia de la República y la Gobernación? ¿Cómo va a sancionar y promulgar los acuerdos que aprueba el Consejo? Muy bien, muy bien. Voy a responder cada una de sus inquietudes. Estas son solo tres de las diez atribuciones descritas en la Constitución Política de 1991 para el alcalde. Elegir a conciencia permitirá ejercer la democracia y permitirá elegir un correcto alcalde. Oiga, los invitamos pues para que vean Pura Vida en tu... Es un programa maravilloso donde usted ve todas las inversiones que ha hecho el área metropolitana del Valle de Aburrá y nos invita Soso y también el Pérgatón. Os invito a todos a ver a Pura Vida en tu área. ¿Puedeis el primer amigo? ¿Lo entendió, lo entendió? Pura Vida en tu área. Gracias por continuar con nosotros en Periodísticos Telemedellín Estamos tratando el tema álgido de la movilidad en la inferior con los balsos Tenemos a invitados de la comunidad, de la administración municipal para desarrollar este tema y estamos atendiendo también llamadas telefónicas 441-9100 En este momento recibimos a William López William, muy buenas noches, ¿qué inquietud tiene a esta hora para nuestros invitados? Muy buenas noches, mira la inquietud mía es Llegamos 15 días con Carabobo cerrado por la fiesta del libro Es una vía que se embotella todo este lado de acá Zamora, Santa Cruz, El Playón Toda esta parte sale por Carabobo y la avenida El Ferrocarril Y ya tenemos un solo carril para ir al centro Para ir al centro de aquí de San Cayetano me he gastado una hora Porque es que Carabobo cerrado Y en la avenida El Ferrocarril están es que haciendo una obra Queda un carril para todos los carros de este lado ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es la coordinación de transporte, movilidad? ¿Qué tiene que ver con eso? A don William, muchísimas gracias por su llamada No hace parte del tema central que estamos desarrollando Sin embargo vamos a resolver la inquietud Y cabe recordarle a nuestros televidentes Que estamos específicamente con el sector de la inferior con los balsos Sin embargo, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? No, con respecto a eso Digamos, ahí se están desarrollando Pues como unas obras privadas Y digamos que sí hay una coordinación De lo que se hace cuando hay eventos Y cuando hay obras Nosotros siempre miramos Que ninguno de los dos coincida Para evitar que se presenten Las congestiones en el centro Sin embargo, incluso en estos días Estábamos hablando de esas obras Que se están desarrollando allá Porque digamos, hemos tenido como unos pequeños inconvenientes Con los planes de manejo Que las obras están desarrollando en ese sitio Entonces, para tranquilidad de don William Digamos que ya tenemos el caso De lo que se está desarrollando en Carabó Para mirar a ver Qué le podemos dar de solución a eso En los próximos días Y es muy importante que la comunidad Este atenta a los procesos que se desarrollan En todos los términos en la ciudad Y eso es lo que vale la pena destacar Juan Martín Sobre todo con este caso De la inferior con los balsos Hay dos albedades que ustedes quieren hacer Una a raíz de los contratistas Ustedes lo mencionaban ahorita en el corte ¿Qué es eso que usted quisiera decir, César? Respecto a la inquietud del televidente Que llamó ahora De por qué no puente O por qué es deprimido Yo diría que en este momento Si hubiera sido puente Y hubiéramos tenido el mismo contratista Hubiéramos tenido el mismo problema Aquí el problema no es de si fue puente O fue deprimido Aquí el problema que hubo fue de contratista Un contratista muy desorganizado Un contratista que no cumplía Un contratista que abría huecos Por todas partes Hablábamos ahora de que había un orden Para trabajar Y empezó a trabajar por todas partes Habría tantos huecos Que hasta allá resultó La leyenda de la pala de oro Se decía que había una pala de oro Entregada entre la unidad residencial de los Balsos Y Montevideo Y el contratista o yo se cuento Y empezó a buscar la pala por todas partes Por eso fue que nos llenaron de huecos Por todas partes Para tratar de encontrar la pala Y que finalmente no la encontró Mira Juliana Yo quería hacer un complemento a lo de César Y es César habla Que fuimos invisibles para la obra Y es cierto O sea Cuando tú llegas a un comité Con un contratista Nosotros entendemos Como dice Juan Martín Que puede pasar cantidad de cosas Las obras son así Hay cosas que tú no sabes Porque por debajo está enterrado todo Y no sabes que encuentras Pero si tú le dices la verdad a la gente Si tú le comentas la verdad a las cosas Y aparte de todo Tú muestras fuerza Y muestras interés en hacerlo Pues es muy diferente Pero tú no cuentas Qué es lo que está pasando Llegas con una disculpa diferente A cada comité Incumples todos los compromisos Que adquieres Y aparte de todo No le pones ganas Pues tú a dónde vas a llegar Y si aparte de que tú no le pones ganas Y haces todo ese tipo de cosas Vas a un comité Te agarras con la comunidad Y no le das esos oídos A lo que te está diciendo la comunidad Pues hombre A dónde vas a llegar Eso fue realmente Lo que dio pie A las cartas Y lo que dio pie A lo que tenía que ver Con la carta que se envió A las solicitudes De reuniones directas Ya con el municipio como tal Y a que nosotros Nos hubiéramos puesto de acuerdo Para no tomarnos de hecho La vía El cruce Pero colocar nuestras vallas Que fueran Mostrar nuestra sensibilidad Lo que estábamos Lo que estábamos Sufriendo Y lo afectados que estábamos Sin embargo El proceso actual Nos dice una cosa muy diferente Y se puede manifestar En una esperanza Para todos ustedes Y es que efectivamente Se pueda desarrollar De una manera más ágil O con un cumplimiento Digamos Mucho más organizado De un plan de trabajo Que les pueda presentar A ustedes El nuevo contratista Cierto El alcalde de Medellín Aníbal Gaviria Hace algunos días En una rueda de prensa Con presencia También del actual contratista Dio a conocer Algunos detalles Y las razones Por las cuales Definitivamente Decidieron Pues que Este contratista No debía seguir Fue un asunto consensuado Y escuchemos Que dice precisamente El alcalde de Medellín Sobre este tema Esta firma Representa Pues Varias garantías En primer lugar Está allí El ejemplo Del desarrollo Que ha venido teniendo La obra De los balsos Pero además El ejemplo Que ha tenido No solo El desarrollo De la obra Sino La movilidad En medio De la obra La organización La limpieza El cumplimiento De los Lineamientos Ambientales Y de la Relación Con la comunidad Veíamos Las razones Que expresaba El alcalde de Medellín Aníbal Gaviria Que hasta donde Ustedes también Lo han manifestado También se apersonó De esta situación Y de la preocupación Que ustedes Manifestaron públicamente Y que de alguna manera También sirvió Para mejorar El estado De la obra Y la relación También un poco Con los entes Municipales Pero ¿Cuál es ese Cronograma Que él previamente Ha establecido Y también dio a conocer A los medios De comunicación? Él habla De un plan De entrega Paulatino De algunos sectores De la obra Y si puede Lo damos Más adelante Y escuchemos Entonces El que dice Sobre esta proyección De entrega De la inferior Con los balsos Es entregar En el mes de octubre Un hito importante Que obviamente Muestre a la comunidad El avance Pero que también Facilite la movilidad Lo mismo En el mes de diciembre Y Inicialmente Aunque esto Lo vamos a gustar Que en las conversaciones Con el nuevo contratista Programarnos Y proponernos La terminación definitiva De la obra Para enero próximo Bueno Ahí tenemos Entonces Lo que dice El alcalde de Medellín Aníbal Gavirio Vamos a entrar A hablar Sobre las proyecciones Y las perspectivas También que tiene Esta obra Con la llegada De este grupo Precisamente Para tratar De agilizar Lo más Que se pueda Digamos La intervención Que se está Realizando Tenemos una Llamada telefónica Tenemos a Ana María Londoño Ella es una De las personas Afectadas Por esta obra Doña Ana Muy buenas noches Le pedimos el favor De la mayor Brevedad posible Para la inquietud Que usted nos quiera Manifestar Adelante Pues he formado Parte De el equipo Del señor César Y el señor Jaime Y yo quisiera Preguntarle Sobre todo Al señor Juan Martín Que ha pensado Hacer Para compensar A la comunidad De todo el proyecto Paisajístico De protección ambiental De restitución De arborización Porque trabajamos Inmensamente Unidos Con Fonval Més Y sus Forestales Con La secretaría Tuvimos Unos renderes Con publicidad Que no era Verdadera Y lo que estamos Viendo Es que todo Quedó Constituido Con unos Andenes Calientes Y yo si pienso De todo corazón Yo soy una persona Mayor que todos Ustedes Los que están ahí Que no me parece Que podemos Quitarle a toda la ciudad Los árboles Prometerle a la gente Durante un periodo Tan prolongado Una arborización Y que fue histórico La cantidad de talleres Que se nos prometieron Que hicimos Y que pasó un momento En que nadie volvió A pasar al teléfono De eso no se habla Quedó en bitácora Profundamente Como debían quedar Las posibilidades Para que los árboles Pudieran desarrollarse Y es verdaderamente triste Después de haber vivido Un paisaje Como el que tuvimos Que esto Se deja Para lo último Y precisamente Por haber dejado Esto para lo último No quedó espacio Para las raíces Bueno a doña Ana Le agradecemos la inquietud Juan Martín Puntualmente para usted La inquietud De nuestra televidente Bueno un saludo Para Ana María Digamos que No es un tema Que se deje Para lo último A propósito Es el tema Es una de las actividades Que dentro del cronograma De construcción De un proyecto Viene de último Que hace parte Del tema de paisajismo Y arborización Digamos que Desde el primer Desde el inicio Del proyecto Teníamos ya Un diseño Urbanístico Y paisajístico Del proyecto Un diseño Un diseño Aprobado Por planeación Con los avales Del área metropolitana Y todos los vistos Buenos Ese diseño Es el que hoy Se conserva Y el que hoy Se va a aplicar Ese es Y que considera Unas jardineras Unos alcorques En ambas Andenes Y en el espacio Público Según entiende Hay que darle Un compás de espera También A que se recute Un cronograma En este caso Una obra Que por si Ya tiene un retraso Bastante amplio Claro Juliana Lo que pasa Es que primero Se hacen las obras Pesadas Como son Las fundaciones Las pantallas La losa del puente Para después Ahí si hacer Digamos El maquillaje Como se conoce Que es La parte bonita Que es La grama Los árboles Las flores Que es La última actividad Bueno Llegó un nuevo contratista Estamos hablando De Gizaico Lo escuchábamos Por parte del alcalde De Medellín Aníbal Gaviria Ustedes también Tienen expectativa Con la llegada De este equipo De trabajo Y decidieron Por su propia cuenta Por su propia iniciativa Desmontar esas vallas ¿Con qué sentido Con qué razón Deciden ustedes Entonces decir Las vamos a retirar Y a ver qué pasa O qué estuvieron Pensando ustedes Juliana Las vallas Cumplieron su cometido Y era Hacernos sentir Ante la comunidad Y realmente La Secretaría De Infraestructura A la alcaldía Oyó nuestras inquietudes Que dio como resultado Que finalmente Salió la sesión Del contrato Que era lo que Estábamos buscando Nosotros como comunidad Era que el contratista Cediera el contrato Para poder Terminarlo Con otro Con otro contratista Entonces En ese punto Nos fue muy bien Y Decidimos Que como llegaba Un contratista nuevo Recoger las pancartas Porque no queríamos Que la comunidad Fuera a confundir La llegada del contratista nuevo Con estas pancartas Entonces ¿Qué hicimos? Fue guardarlas Las tenemos guardadas Pero no las votaron Como le dijimos al contratista María Sí Tenemos unas inquietudes De unas partes ambientales Y paisajísticas Que se irán solucionando A medida que el contrato Coja ritmo nuevamente Pero el objeto De las pancartas Tenían un nombre Y un apellido propio Cuando el nombre Y el apellido Desaparecen Pues hombre Tomamos la opción De esperar a la persona Que venía Con darle la opción De que tome el contrato De que muestre la reacción Y que nos dé unos plazos Y un planteamiento ¿Qué va a hacer? ¿Qué ha pasado En estos 15 días? Que el cambio ambiental Solamente el cambio ambiental Porque realmente El avance en obra No ha sido muy grande Mientras que llega Un nuevo contratista Y toma nuevamente Ritmo sobre esto Pero es que solamente El hecho De que tú ya no veas Una nube De 10, 12 metros De solo polvo Porque es que el tierrero Era absurdo ¿Entiendes? Con el hecho De que tú bajes Y le garantices Calidad de vida Al entorno Ya la gente Se desarma un poquitico Y el objeto era ese Es decirle Mire, estamos a la expectativa Queremos ver a dónde llegamos Estamos esperando Los planteamientos definitivos Pero las Las vallas Tuvieron un título personal Bien, Juan Me estaba pidiendo Por aquí la palabra Sí, mira Yo te quería Como va a ser Decir varias cosas Una Ahorita incluso Lo hablábamos aquí Internamente en el corte Y es que Resaltar el trabajo Que ha hecho La parte social Del proyecto De la parte De la alcaldía de Medellín Luis Inbacuán Nuestro social Ha estado siempre pendiente Y ahorita lo conversaba Con ellos La comunidad No ha sido invisible Frente a la administración Municipal Si bien el contratista Nunca lo soy yo Nunca Digamos Tomó en cuenta Las recomendaciones Y las peticiones Que hacía la comunidad La alcaldía de Medellín Siempre estuvo ahí Pendiente Oyendo Las recomendaciones Para exigirle El contratista Eso en primer lugar Segundo El alcalde Siempre estuvo enterado Del proyecto Y siempre manifestó Su preocupación Frente al tema Digamos que La rueda de prensa Que ahorita Mostraba Donde se anuncia La sesión del contrato Fue La conclusión De unas Cuatro De infraestructura Es una decisión Puesto que no está En manos De la Secretaría De infraestructura Nosotros tenemos Firmado un contrato Con un contratista Que digamos Por una vía pública Un proceso De contratación Resulta Elegido Para ejecutar La obra Él De mantenerla Espontánea Y voluntaria Decide Digamos Aceptar La sesión Del contrato A una firma Que venía Ejecutando Unos trabajos De forma Excelente En la superior Con Valsos Que ya Hace unos días Nos entregó El puente Y que hoy Digamos Ingresa a la obra Y está trabajando De forma Perfecta Pues Hoy en la obra Digamos que está Está tratando De revisar O aterrizar Un poco Lo que El estado Actual De la obra Según Tengo entendido Hay un cambio Una de las cosas Importantes Perdón que te interrumpa Es Yo te hablaba Hace unos minutos De cuando tú Le pones ganas Algo Cuando tú Estás dispuesto A trabajar En semana Media Más o menos La primera Entrada De ellos Fue meter Alrededor De 300 Metros Cúbicos De asfalto Para dar Un manejo A las vías Temporales Y bajar El polvo Empezaron A tomar Unos días Para poder Retomar Las horas Y las horas Los últimos 3-4 días Es más Antes de salir Para acá Estaban trabajando Han trabajado Las últimas 3-4 noches Digamos que Estamos trabajando Hasta las 9-10 de la noche Estamos siendo Afectados Pero estamos Viendo el resultado No es lo mismo Es una compensación Claro No le hemos sentido Tú una máquina Trabajando a las 4 y media De la mañana Para que se paren A las 6 A que tú veas Una máquina Que arranca A trabajar A las 5 y media De la mañana Y trabajan Hasta las 9-10 de la noche Si se pueden presentar Tacos Como el que se presentó Ayer En la inferior Por un daño Que hubo Pero es porque Tú estás haciendo Ahora O sea una cosa Diferente Es que tú Te sientas Afectado Y veas resultados A otra cosa Es que tú Te veas afectado Y no veas nada Entonces Hay un hecho Que es muy sobreviniente En los últimos 20 años Tuvo 3 puentes 3 puentes Y en ninguno De los 3 puentes Trabajaron Entonces tú te cansas Porque tú dices Hombre ¿Cómo es posible Que teniendo tiempo seco Teniendo todas las facilidades El tráfico de Medellín En los puentes baja Tú debes aprovecharlo Y se perdieron Bueno Ahí está entonces El estado actual De la obra Vamos a desarrollar Después de la pausa El plan de movilidad Que es lo que se viene Unos Unos intercambios Unos cambios En la movilidad Que están previstos También por parte Del contratista Y que ya la Secretaría De Movilidad Está atenta a eso Así que estén muy pendientes Del mapa Que les vamos a mostrar A continuación Vamos a hacer una pausa Y regresamos Con periodísticos El Medellín Hoy queremos mostrarte Nuestra Nueva Medellín Una ciudad Que protege tu vida Nuestra Nueva Medellín Hoy es más segura Logramos la tasa De homicidios Más baja En treinta y cinco años Hicimos la mayor inversión De la historia En tecnología Y equipos de vigilancia Además creamos Cuatrocientos once cuadrantes De policía En los barrios Para mejorar la seguridad Estos son los hechos De nuestra Nueva Medellín Medellín Todos por la vida Este sábado Nueve de la noche La viejoteca De Telemedellín Con Paranoa Orquesta Lo mejor Del repertorio De viejoteca Los espero Sábado nueve de la noche Porque es que ustedes No saben No se imaginan No se les pasa por la mente Cuanto los quiero Carajo Cuando se comparte Lo bonito Se multiplica Y se recuerda Y además Conversar Es como chévere Es una posibilidad Que les ofrecemos Como institución Que busca promover La salud Y promover El disfrute De la vida Para que ellos En esa etapa De la vida Donde ya van Terminando su ciclo vital Puedan tener también Esa felicidad Ver que los hijos Le dicen Mi papi Mi sacosa Mi mamá Mi papá Decían Porque fueron Pianzos Entonces Ahí es donde No dice Se tiene que seguir Amando y sacrificando Gracias por continuar Con nosotros En Periodísticos Telemedellín Llegamos a la parte final De nuestro programa La noticia Que vamos a entregar hoy Y es bastante importante Para quienes se han visto En especial afectados Por la obra De la que hemos estado hablando Durante casi una hora De programa Y es que les vamos a presentar El plan de los desvíos Que ya está aprobado Por la Secretaría de Movilidad Y que se espera Empiece a ser aplicado La próxima semana Así que aquí les tenemos Entonces el siguiente mapa Para que ustedes Lo tengan presente Héctor nos va a ayudar A entenderlo un poco Aquí que tenemos Como se puede observar En la figura Donde se ve La parte roja La chura de rojo Es donde se va a hacer La intervención Donde se va a hacer El cierre total Para este cierre Entonces Lo que vamos a tener Es Tres alternativas De desvío Que la primera alternativa Es la que Cuando te diriges Por La transversal inferior Hacia el sur Es la que tienes que tomar La loma De los González La calle Cinco sur Sí A ver si la podemos Observar Vamos Dejemos que él vaya Reproduciendo un poco Y nosotros vamos explicando Y que la gente Se vaya dando Cuenta de Cómo es que vamos a hacer Este plan de desvío A ver si lo podemos hacer acá Bueno Se nos fue Vamos explicando entonces ahí Héctor Mientras tanto Bueno Como les decía Una Una de las alternativas Es Para los que se dirigen En sentido Norte sur Por la transversal inferior Una de ellas es Tomar la calle Cinco sur Que es la loma De los González Sí Donde Irán hacia el oriente Hasta la carrera 29 Que es la denominada Vía de Astipalea La tenemos aquí En la parte superior De la pantalla Si es en la parte superior De la pantalla A ver si de pronto Se nos Si Aquí lo tenemos De todos modos Aquí es súper importante Decirle también A nuestros televidentes Que ustedes la pueden ver A través de las redes sociales ¿Qué tal si vemos Acá Si la cámara me ayuda Para que nuestros televidentes Lo puedan ver Un poquito más fácil Aquí la tengo yo Que este es el plan De desvíos Aquí lo tenemos Es un poquito más complejo El que tenemos Bueno Reproduciendo Pero nos puede servir Juliana Entonces Como te decía Aquí podemos ver Una de las alternativas Para los que se irían En sentido Norte Sur Por la transversal inferior Podrán tomar Aquí la loma De los González Hacia el occidente Hasta la carrera 29 D Que es la denominada Vía de Astipalea Donde podrán ir hasta el sur A tomar la loma De los Valsos Allí en la loma De los Valsos Podrán girar a la derecha Hacia el occidente Y tendrán dos opciones O bajar Seguir derecho Hacia el occidente De la ciudad Por toda la loma De los Valsos O girar a la izquierda A tomar la transversal inferior Esa es una de las De las alternativas Que tenemos La segunda alternativa Es seguir por la transversal inferior Hasta el lazo Occidental Del intercambio Y por allí Podemos tomar La loma De los Valsos Hacia el occidente Hasta el retorno De la carrera 35 Donde nos podemos devolver En sentido Occidente-Oriente Sobre todo La loma De los Valsos Subiendo Y llegar aquí Y girar a la derecha Sobre la transversal inferior Cabe resaltar Que tanto Para los que giren De la loma De los Valsos Desde el sentido Oriente-Occidente Como los que vienen Subiendo Occidente-Oriente Pueden seguir Por la transversal inferior Hacia el sur O tomar la calle 11 sur Hacia el oriente Donde podrán Empalmar aquí Con la calle 12 sur La loma De los Valsos Bueno Bueno Ese es el plan De movilidad Es el plan de movilidad Digamos diseñado Este plan Lo pueden encontrar Nuestros televidentes En las redes sociales De la secretaría De movilidad Ustedes se han tomado Un buen tiempo También con el contratista Y con la secretaría De infraestructura Para diseñarlo Y para que sea Un poco más fácil De entender Porque claro La preocupación De la gente Sobre todo en el sur Es tantos cambios De sentido Por ejemplo En las vías Y que se han debido Hacer precisamente Por las intervenciones Que se han hecho En el sector del poblado Juliana Nosotros incluso Con Juan Martín Nos hemos reunido Unas tres o cuatro veces Para definir Incluso con el secretario Del doctor Javier Darío Nos ha acompañado Siempre en estas reuniones Para definir Estos Digamos Estas alternativas De sentidos viales Para mitigar En lo que más podamos Y mejorar La movilidad Del sector A causa De este cierre Yo quisiera decir algo Y es que El secretario Infraestructura Del doctor Javier Darío Toro Se ha tomado Digamos Ha hecho Un ejercicio Muy riguroso Junto con Movilidad Junto con El contratista Digamos Todo el equipo Que viene Pendiente de la obra De Digamos Llegar hasta El mínimo detalle En este plan De movilidad De tránsito Para que Funcione bien Y digamos No se nos escape Ningún detalle Y en ese sentido Hemos construido Un plan Que digamos Hoy por hoy Pensamos Que va a funcionar Eficientemente Pero además Ese plan Constituye Otro tipo de estrategias Volantes Que más Que tiene ese plan El plan Es este Cierto Cómo lo vamos A difundir A la comunidad Vamos a repartir En el día de mañana Durante el viernes El sábado El domingo Y el lunes Alrededor de 50 mil Volantes En 10 puntos Diferentes de la ciudad Obviamente Esto lo podrán Encontrar en la prensa En Twitter En Facebook En los diferentes Redes sociales De la alcaldía Tanto de la Secretaría De Infraestructura Como de la Secretaría De Movilidad Para que se enteren Y puedan tomar Digamos La mejor vía Para llegar a su destino Es decir Ustedes ya tienen Este plan Pero empieza La socialización O sea A partir de mañana Empieza la socialización Acabamos de conocer El mapa En Noticias Telemedellín En este periodístico De nuestro canal Telemedellín Pero la idea Es que la gente Empiece a familiarizarse Con estos desvíos Para que no Los coja Digamos Fuera de base Tampoco Dentro de sus procesos De movilidad En esta zona Es así Juliana Tú eres la primera En tu programa Que conoce El plan De manejo de trabajo Bueno y para ellos También es una noticia Pues para los Nosotros invitados Una queja De la que nosotros Teníamos Era el problema De movilidad Mientras a nosotros Nos mantuvieran Una movilidad normal Sin tanto caos Sin tanto problema Yo creo que Seríamos más fácil De llevar la obra Pero Con lo que están Planteando ahora Creemos que Eso va a ayudar A que Podamos salir Mucho más rápido Y tratar De terminar la obra Ojalá Antes De lo que Prometía el alcalde Que era hablado Enero más o menos Del año entrante Ojalá Esperamos que en diciembre Estemos comiendo Estemos comiendo Natilla En el Deprimido No sé si de pronto Podemos hacer un Invoasis Nuevamente en el Mafita Que hay algo Que resaltar En esta intervención Ahí lo vemos Esta calle Esta calle Esta calle que es la 11 sur Que está en En este momento Está en doble Sentido de circulación Esta vía Va a quedar Solamente Con los dos Carriles En sentido Occidente Oriente Le debas formar Un circuito Con la loma De los balsos Y permitir Que haya mayor Capacidad De la vía Para evitar Como congestión En la zona Y también Queríamos resaltar La ubicación De dos semáforos Uno en la parte Inferior De la loma De los balsos Y otro en la parte Superior Tomando como eje Referencia La transversal Inferior Donde Van a haber Tres fases Semafóricas Y una de ellas Va a ser exclusiva Para el peatón Lo que quiere decir Que aquí Priorizamos Y tenemos muy en cuenta El peatón Y no solamente Al vehículo Bueno y también Nos quedan Pocos minutos Juan Martín Y César Y Jaime También Para resaltar Dos cosas Digamos que aquí Se pueden ir ustedes Con el compromiso De que se pueden llevar Este documento Para empezar a socializarlo También dentro de sus Dentro de sus Compañeros Dentro de sus vecinos En las unidades residenciales Porque ustedes también Han estado pendientes De hacer unas socializaciones Permanentes Pero también Es de resaltar algo En lo que ustedes Han trabajado Durante todo este tiempo Y es la manera En que se logra articular Administración municipal Con la comunidad En un proceso Tan complejo Como ha sido este Es así Juliana Yo a Jaime Y a César Los conocí Hace un par de meses En un comité Ciudadano de obra Ellos estaban Bastante molestos Obviamente por el desarrollo De las obras Con el contratista Anterior Y digamos que Hemos venido Durante estos meses Trabajando en conjunto Junto con la comunidad Y hemos logrado Y hemos logrado una articulación En la cual Todos suman Todos suman Incluso hoy Estábamos revisando También el plan de tránsito Ellos han hecho una sugerencia Una recomendación En la cual decimos Total Tienen toda la razón Será incluida Dentro de este plan De manejo de tráfico Para Digamos lograr El mejor plan posible Para el sector Como dicen Las mamás A veces Cuatro ojos Ven más que dos Entonces Cuando se hacen Estos procesos De socialización También sirven Para aportar un poco Desde la experiencia De la comunidad Que es la que tiene que vivir Y en ocasiones Padecer Algunos trancones Para finalizar ¿Qué conclusión Nos dejan Ustedes De este proceso Que han vivido César Jaime Rápidamente Por favor No, yo pienso que Para evitar estos A futuro Este tipo de inconvenientes Uno tiene que manejar Un nivel de convivencia A nivel de vecinos Y es que uno tiene que Tener contacto directo No solamente Con el contratista De obra Sino con el dueño De la obra Que es el municipio O la entidad Que destina el municipio Porque es que muchas veces El contratista Piensa de una manera Y hace de una manera Muy desarticulada Respecto a lo que Realmente está pensando El dueño del negocio Entonces Uno debería Tener esa triangulación Entre el municipio La obra Y la comunidad Y que le digan A uno la verdad Porque si tú sabes Dónde estás parado Sabes cuáles son Tus expectativas César La conclusión entonces Pues realmente Nosotros en este momento Estamos muy contentos Realmente Hoy se van contentos La labor Y el apoyo Que hemos recibido Por parte de la alcaldía De la secretaría En este tema De la sesión del contrato A nosotros Nos tiene realmente Muy complacidos Y nosotros somos Los socios de ellos En este momento En la obra Nosotros estamos Pagando la obra Ellos Son los que La están contratando Pero tenemos En este momento Una sociedad Para tratar De que Los errores Y los eventos Que no fueron Gratos Con el contratista Anterior Los podamos manejar En una Verdadera En un verdadero equipo Que realmente Hay que reconocer Que nos han Apoyado Sí Y nos sentimos Muy contentos Y queremos Que finalmente Esta obra Va a terminar Muy rápido Porque estamos Trabajando En un equipo Bueno A ustedes Muchísimas gracias Por estar con nosotros Por aceptar La invitación De periodísticos De Medellín Para hablar De un tema Que no es fácil Para la comunidad Y por supuesto Tampoco es fácil Para la administración Municipal Por la complejidad De la obra Y en lo que Ha ocasionado Precisamente Entre el sector Que ha sido afectado Nos acompañaron Ustedes César Alzate Jaime Fajardo Juan Martín Salazar Subsecretario De Infraestructura Y Héctor Gómez Ingeniero Del área de circulación De la Secretaría De movilidad A todos nuestros televidentes Que nos acompañaron Hoy Muchísimas gracias Por estar conectados A Telemedellín Y hasta una próxima oportunidad Feliz noche